Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TVCB Estamos acá, más que todo en el Parque de la Feria Como pueden observar, nos hemos encontrado un compañero ahí de combate Que él anda vendiendo minutas, él se las rebusca Si lo ven aquí por el lado de la Feria, el día 14, cómprenle algo Y si lo ven allá, pues en la Toreadera, en la Barrera, cómprenle también Ya que es un joven talentoso que está buscando un mejor vivir aquí en Ciudad Barrios Ahí, algunas palabritas ahí para los amigos de Ciudad Barrios ¿Cómo es la bolsa cada uno? Acorita Acorita Ahí anda piña, melón y sandía y papaya Como pueden observar, acorita todo Ahí está la invitación entonces a usted, por si lo ve, pues ahí regálele esa corita Comprándole ya sea un meloncito o ya sea una sandía O ya sea una mitad de eso que anda ahí de la piña También ahí se puede Ahí colobremosles a esos jóvenes que andan acá al lado de la Feria Ahí está la invitación a usted Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TVCV Subtitulado TVCV Subtitulado TVCV Subtitulado TVcerPdog